Vamos a hablar de la situación de las empresas y de esta idea fuerza que una kirchnerista paladar duro como es Fernanda Vallejo acaba de tirar, que no es otra cosa que lo que media argentina sospechaba, ¿no? Fundimos las empresas y después nos metemos adentro. Porque, ¿saben qué? La idea está buena si vos lo mirás desde el lado que la miran algunas personas. Porque son más cargos, más directores, más gente. Bueno, te cuento. ¿Sabés a quién le salió muy bien eso? Al Tucumano, a Mansur. Mansur ahogó Nusete, la de las aceitunas, la de las conservas. Sí, sí, tremendo. La compró por dos pesos. Bueno. Utilizaron la AFIP, digo, una serie, los ahogaron impositivamente. Hasta que le vendieron Nusete a Mansur, que además tiene otra empresa más, que la consiguió de la misma forma. Bueno, vamos a hablar con alguien que de empresas conoce mucho y queremos saber su opinión sobre el momento de las mismas. Julio Lescano, qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? Buen día. Lo mismo para mí. ¿Qué dice? Bueno, acá andamos, viendo a ver si nos podemos ir ubicando de a poquitito en estos cambios rumbo a un país socialista. No sé qué piensa usted. Mire, yo no creo que van a un país socialista. Vamos a un narcoestado que es diferente. No creo que sean socialistas. Es gente que está sacando muchísimo dinero y no le importa a la gente pobre. Así que de socialista no tienen nada. ¿Por qué dice que no le importa a la gente pobre con tanto desplazamiento de anuncios en materia de ayuda social? Porque no les conviene. Usted fíjese que la primera medida que toma la ministra de Seguridad es sacar todos los retenes de gendarmería de la ruta norte, que es por donde ingresan narcotráfico. Sacó todos los retenes. Usted entra directo por Bolivia, por ahí, sin problema. Sacó todo. A los cuatro o cinco días de haber asumido. A partir de ahí, uno que puede empezar a configurar qué país quieren. Usted fíjese lo que le pasa a Chávez. Chávez, lo primero que hace, Estados Unidos le endeuda y toma cantidades de millones de dólares con el barril a 120 dólares el barril, o más. Que después no puede pagar nunca más. Entonces se quedan con las estaciones de servicio, venezolanas, etcétera, etcétera. O sea, esto se repite en casi todos los países. Usted fíjese que cuando acá se hace la reunión de las Américas en Mar del Plata, cuando viene Bush, Bush, Chávez se mete en un estadio con toda la izquierda, pero no se mete para ensalzarlo, se mete para que no molesten. Porque no hay gente de izquierda, hay gente que está apropiándose de cosas. Usan a una izquierda sonsa que está dando vueltas, y necesitan los pobres porque necesitan los votos. Ahora, por algunas publicaciones que he visto y algunas filmaciones, la matanza, estaban contra el gobierno por este lío terrible, y están aplaudiendo al ejército, algo que no sale en ningún lado. Por eso yo digo, me preocupa más un narcoestado que quieran hacer un Estado socialista. Acá quedarse con las empresas van a tener un problema muy grave. Cuando esta señora dijo esto de quedarse el Estado con parte de las empresas, están trabajando en el exterior para embargar las retenciones de la soja. Eso en caso de que nos declaremos formalmente en default. No importa si está en default o no, porque igual tienen deuda el Estado. El default, no todos arreglan con el Estado. Entonces, el 30%, si bien no se pueden apropiar, porque no es del Estado, sino que es una retención, van a dar orden a los bancos del exterior que avisen, y eso va a ser embargado. Acá va a llegar el 70% que es lo de la empresa. Y esto es, digamos, lo que se está pensando como contrapartida de lo que esta señora propone de quedarse con parte de las empresas. Como muy bien explicaba la señora recién, lo que hicieron en Tucumán con Pepe Nucete, ¿no? Ahora, ¿usted cree que el empresariado argentino que, dicho sea de paso, no es muy de arriesgar, sobre todo en los últimos años, es más bien prebendista, no digo todos, pero gran parte de ellos, va a aflojar, digamos, esta posibilidad, ¿sí porque sí? No, mire, acá hay dos tipos de empresarios. La PyME, que se está fundiendo, y las grandes corporaciones, petroleras, mineras, etc., que no les importa nada porque están asociadas con el gobierno o con funcionarios. La minería es un escándalo en la Argentina. El petróleo, pagar 45 dólares, bueno, a 60 pesos no es caro, digamos, ¿no? Pero es una barbaridad. Los pozos de la Patagonia son pozos muy económicos para ser perforados y para ser explotados, ¿no? Salta no, pero el sur sí. Bueno, este tipo de declaraciones, no es como la de la diputada Vallejos. ¿En qué incide, si es que incide, no? Ante la posibilidad de que los inversionistas que tienen bonos argentinos nos reprogramen el canje. Bueno, a ver, hablan... Yo creo que, en primer lugar, no hay plan económico. Hay un plan de otro tipo, pero no es un plan económico. Yo no sé cuánto va a durar Guzmán, pero cada vez que hablan, le generan un problema a su propio gobierno. Usted fíjese que le empiecen a embargar todas las retenciones. ¿De dónde van a sacar un dólar? De ningún lado. Y eso es porque ella habló. Ella habló y dijo cosas, bueno, me voy a quedar con la empresa. En el exterior dijeron, bueno, nos quedamos con las retenciones y las embargamos por deudas que tiene el Estado. No importa si la deuda es grande o chica, entren en default o no entren en default. Es como que le están petardeando, digamos, el gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que sí. Tienen un problema interno muy grave. Tienen un problema interno muy grave que no lo terminan de solucionar. Es más grave el problema interno que tienen y el desgobierno que tienen, producto de la interna que tienen entre ellos, que yo muy clara no la tengo, pero la señora expresidente, yo creo que está encabezando un movimiento que le genera problemas al actual presidente, quizás porque quiere que renuncie y quedarse ella, que es otra posición, ¿no? Bien. Por último, ¿de qué manera habría que ocuparse de la gente que menos posibilidades económicas tiene? Mire, acá se hizo un plan durante el gobierno, creo que fue de Isabel Perón, había un señor Ignacio Lancelotti en el Ministerio del Bienestar Social, que creó un sistema que era el único viable para la República Argentina. No importa quién lo haya creado. Les hacía granjas con vivienda en comodato. El que no trabaja se va. O sea, yo te doy la vivienda, no puede ser que le estemos dando vivienda y menos a extranjeros en retiro o con urbano. Tienen que ir a poblar la Patagonia. Entonces, que eso es lo que quiso hacer el Ministerio del Bienestar Social en su momento, hicieron granjas sobre el Río Negro. Bueno, no funcionó porque no quisieron dárselas en comodato, como previó este señor Lancelotti, que no me acuerdo qué cargo tenía. Les querían dar las granjas, quisieron, y en venta. No las tienen que vender, ni se las tienen que dar. Se las tienen que dar en comodato y el tipo tiene que trabajar para pagarla. Y otra cosa que tienen que hacer las universidades públicas es lo que hace Perú. Por eso vienen los peruanos a estudiar acá. Si usted se recibe de médico en Perú, tiene la obligación de trabajar cinco años después que se recibió para el Estado. Y usted elige destino en función del promedio. Y si acá están entrando médicos cubanos y médicos venezolanos de otro lado, es porque no se pudieron llenar 500 plazas en la provincia de Buenos Aires porque ningún médico la quiso agarrar. No sé cuáles son las razones, si era el precio, etc. Pero a ver, copiemos lo que está bien. Usted fíjese que el Fondo Monetario Internacional ya le dijo a la Argentina que deje de hacer bienestar con los ciudadanos de los países limítrofes. O sea, no hay una política de Estado y no hay un plan de gobierno y no hay un plan económico. Muy bien. Licenciado Lascano, que siga usted muy bien. Gracias por su tiempo. Muy bien. Hasta luego. Gracias.